saludo familia bienvenido a mi canal yo soy maria suárez hoy tenemos un día espectacular porque hay sol aunque hay un poquito fresco pero nada nada de lo que no sea normal para mí ustedes saben que todavía estamos en frío calentita les iba a enseñar family les voy a enseñar les iba no les voy a enseñar family por acá mi orquídea miren la orquídea mía cómo está está la sembré family esta ya la había dicho ustedes que mira aquí le está saliendo otro esta le había dicho que la había comprado mi sobrina me la había regalado en mi aniversario de boda las orquídeas son de frío bueno mi sobrina me la había regalado también me la regaló el aniversario de boda que mi aniversario de boda es en septiembre en septiembre entonces me la había comprado me la había dado y ahora la sembré allí y miren qué bonita para seguir continuando con el blog de hoy suscríbete comenta activa la campanita me dejas comentario arriba allá bajito como que tú crees las orquídeas que les parece y como si nada siempre yo mostrándole mis flores miren ya llevan cinco días pues también qué lindas qué lindas ok esas son de walmart family y unas completas que se hizo ahora mismo bueno entonces les voy a mostrar para que este repotido de verdura de verduras tiene ají tiene cebolla tiene cilantro y esas cosas así que me gusta muy vegetal me gusta echarle y tomate también le puse me gusta por acá está compré esto es un dulcecito que compraron este es un tres leches me gusta mucho el tres leches esto es un tres leches el yogur en otras ocasiones le he dicho que estas cosas lo compramos en la bodega hispana que ya la había que en otros vídeos ya le he comentado family pollo porque hay que hacer sopita porque cuando el tiempo está frío hay que estar haciendo bastante caldo calentito y unas yautillas que están por acá y unas yautillas por acá ok hoy aquí había hecho una ensalada de cebolla family que picotilla la cebolla esto es un estilo mi mamá allá en cuba mi mamá la hacía mi familia la hacía mucho y todavía la sigue haciendo cada vez que voy a verla ella me hace ensalada y súper rica esto es súper especial con la comida family esto tiene cebolla yo lo pongo en agua con vinagre y un poco de sal y simplemente después que esté un rato que usted le quite lo que es el picante ese que tiene la cebolla que no le guste bueno usted lo cuela y le echa un poquito de aderezo o un poquito de aceite y ya está terminado esto estamos esto es muy sabroso me encanta mi mamá siempre lo ha hecho y siempre me lo hace cuando yo voy a cuba ok gracias gracias